Hola amigos y amigas, esta vez para poder hablar con Pablo Calvo de Castro. ¿Cuál es el trabajo con que te has doctorado? Bueno, yo hice un trabajo de tesis doctoral realizando un análisis transversal del cine documental latinoamericano desde los años 20 del siglo XX hasta el 2014, creo que fue la última película de mi muestra. ¿Qué pretendía observar? Bueno, lo primero, investigar un poco más sobre el género documental, que es un género de creación artística que visibiliza realidades sociales y que en Latinoamérica no estaba muy estudiado. La bibliografía no era muy abundante, no es muy abundante hoy en día tampoco. Entonces, sí que lo creí necesario hacer una prospección para observar si realmente podíamos hablar de un verdadero cine latinoamericano. Y la respuesta a esa hipótesis principal ha sido que, bajo mi punto de vista o los resultados de mi análisis, es que sí podemos hablar de un cine documental latinoamericano, en tanto después de los 60 y 70, después de la llegada de los nuevos cines latinoamericanos, hay una motivación común, que es la de contar la desigualdad, la de contar las cuestiones sociales que afectan a la población invisible, a la población invisibilizada, por el discurso unitario que viene un poco también de élites criollas y un poco de la configuración de los estados a nivel histórico, pero también sobre todo cuenta o se utiliza el cine documental como una herramienta artística para el cambio social, para crear conciencia en las personas, para crear reflexión sobre las realidades que nos rodean y que nos afectan. Eso quiere decir que el cine ha cumplido un papel muy importante en la historia de América Latina. Fundamental. Patricio Guzmán, un cineasta chileno, muy representativo, que también se formó en España porque tuvo que salir al exilio durante un tiempo, dice que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Uno se cuenta, nos conocemos, evitamos el revisionismo histórico, nos reivindicamos como sociedades multiculturales a través del cine documental en muchas ocasiones. Por tanto, me parece una herramienta fundamental y que además, al ser una herramienta que no se financia, que no se puede amortizar económicamente como las películas de Hollywood, es libre. Uno tiene que asumirse en arquetipos que, digamos, de alguna manera delimiten el mercado, sino que el punto de vista del realizador, las inquietudes y sobre todo las realidades que uno quiere contar, están ahí y solo hace falta hablar con las personas, solo hace falta conocer un poco las realidades para contarlas. ¿Cuál es el papel importante en el campo educativo del cine documental? Muy buena pregunta. Yo trabajo en distintos proyectos de investigación con el cine documental como herramienta para el cambio social. Y a los estudiantes de maestría o a los estudiantes de pregrado que estudian cualquier disciplina, en mis semilleros de investigación, les invito a que realicen proyectos de investigación que son igual para hacer un trabajo de maestría que para hacer una película documental, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación-creación, dentro del contexto educativo, cuando formamos a las personas en la educación superior, planteamos que tienen que tener una sistematización de los objetos de estudio, tienen que abordarlo con unas hipótesis, con una manera, con una base teórica, con un estado del arte, con unos conceptos, unas teorías. Eso se puede plasmar luego en un libro, pero también se puede plasmar si uno tiene una inquietud artística en una película, en una exposición fotográfica, en una crónica visual, por ejemplo. Y ahí el cine documental, entendido en el contexto digital como una herramienta multimedia que admite todo tipo de elementos digitales, es una herramienta muy, muy buena. Por tanto, creo que yo animo a que los estudiantes que tengan una cámara, un celular, aunque tengamos pocos medios, no hay problema, podamos contar lo que queremos contar, podamos canalizar esa inquietud artística a través del cine documental, en corto o en largometraje, no hay problema. Estamos viviendo una etapa muy importante, donde los audiovisuales prácticamente están de moda en todos los aspectos. ¿Por qué un profesor, sea cualquier fuera de su especialidad, inclusive el nivel educativo, tiene que utilizar el cine documental? Ya no sólo como una herramienta, sino ya como un recurso, como un material educativo. Al final, hombre, obviamente dependemos mucho de la disciplina en la que estemos. Pero, por ejemplo, en las ciencias sociales y humanas, que son las en las que yo me desenvuelvo, el cine documental no sólo sirve para enseñar cine documental. Quiero decir, cuando yo estoy hablando de una película de Patricio Guzmán, que lo citábamos ahora, no pongo una película de Patricio Guzmán o un fragmento, claro. Pero también puedo estudiar historia a través del cine documental. Puedo estudiar memoria histórica a través del cine documental. Y no sólo con el cine documental, sino, sea cual sea la disciplina, con las herramientas, con las TICs, ¿no? Con las herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación que nos permiten llegar o canalizar nuestros mensajes, perdón, como docentes, de una manera mucho más actual. Y si bien yo tengo mis documentos en PDF, quiero decir, mis documentos donde yo escribo y hay un gráfico, utilizo también los tutoriales, utilizo también herramientas multimedia, que me permitan evitar la distancia, y que yo pueda estar hablando ahora, en este video que estamos acá, a todo el mundo, o evitar la desmotivación de un estudiante porque se aburra o porque no encuentre atractivo el texto. El texto es la base, complemento con herramientas multimedia, con herramientas audiovisuales. Creo que eso es una muy buena opción para todos los docentes. ¿Quiénes están llamados a ser el cine documental? Yo creo que todo aquel que tenga una inquietud creativa, porque considero que el cine documental es un arte, y podemos pensar en el cine documental o en las películas documentales como eso que se emite en Discovery, en los canales de Cable, que son de uno que se va a comer a tarántulas a Amazonas y estas cosas, pero si lo pensamos con una obra, con un punto de vista, con una inquietud, con una implicación del artista, todo aquel que tenga una inquietud puede manejar las herramientas y manejar los lenguajes narrativos e integrarlos dentro del cine documental. ¿Por qué? Porque el cine documental admite un altísimo grado de experimentalidad. Por lo tanto, siempre y cuando manejemos las herramientas, vamos a poder canalizarlas a través de este formato. ¿Cuáles son esos pasos mínimos para hacer un cine documental? Bueno, lo primero, obviamente, tenemos que manejar la técnica, pero también la narrativa. Es decir, cuando contamos en audiovisual, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que se cuentan en el sonido y cosas que se cuentan en la imagen. Y eso va a tener, digamos, vamos a concatenar, igual que ponemos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 en nuestro texto, cuando escribimos un cuento, por ejemplo, en el tema del cine documental, en la creación narrativa, en la construcción narrativa de no ficción, vamos a tener que tener eso muy en cuenta. Pero, obviamente, eso lo podemos configurar a través de nuestro guión, del objeto de estudio de la realidad que queremos documentar. Obviamente, tenemos que manejar un poquito las herramientas técnicas. Es decir, tener los mínimos de calidad de sonora, saber cómo vamos a manejar la grabación, el registro de la realidad, el estilo que queremos, y luego cómo vamos a transformar todo eso en el mensaje que nosotros queremos mandar en nuestra sala de edición, en nuestro computador, con software que puede ser incluso, software gratuito, podemos montar una pieza documental perfectamente. Como no nos van a escuchar los artistas y los profesores, sería de que este es un rol que tienen que cumplir los profesores de todas las especialidades. Porque los estudiantes ahora se han convertido en adictos al celular. Y en el celular lo que están viendo son videos, tutoriales, y qué bueno, ¿no?, de que el profesor tenga que de repente buscar información sobre la especialidad y hacerle ver, ¿no?, darle trabajo. Y creo que con eso contribuiría a mejorar el rendimiento apadémico de los estudiantes. En el cine documental, Europa y América Latina, ¿qué diferencias hay? Yo creo que... Es una pregunta un poco complicada, porque creo que las diferencias están en la realidad que uno quiere documentar, la motivación y la implicación. Es decir, yo creo que los cineastas, más allá de que hayan asumido unos estilos u otros, por ejemplo, cuando la Nobel Bach, el cine directo, el cinema verité, llegaron como corrientes, pues obviamente llegaron igual a España franquista que a Perú, que a Chile o que a Estados Unidos. Y se incorporaron. ¿Qué ocurre? Que la realidad es diferente. Y creo que ahí la implicación del cineasta es lo que marca la diferencia. Es decir, si yo quiero documentar una realidad como la latinoamericana, sin ser latinoamericano, voy a imprimir una mirada extrañada, una mirada distante, que es lo que yo creo que a lo largo de la historia, muchas veces, y obviamente esto es una generalización, no se puede hablar, hay muchos casos concretos, ¿no? El cineasta foráneo ha ofrecido una visión no completa, no justa, de la realidad documentada. Y ahí creo que está la diferencia. Creo que los cineastas europeos han ofrecido una mirada de su propia realidad, pero no han sabido adaptarse a otras configuraciones sociales. Sin embargo, los cineastas latinoamericanos sí que han sabido mirar esa realidad con la justicia y la dignidad que debía ser mirada para ponerla en valor, ¿no? Ahora, con la experiencia que tienes, las personas quienes se están dedicando ahora a hacer este cine documental, ¿ya lo están haciendo los mismos latinoamericanos? ¿O seguimos dependiendo de especialistas de Europa? Muy buena pregunta. No, hace ya décadas que no dependemos. Quiere decir, esa mirada, o esa mirada casi poscolonial, yo creo que ya no es una realidad desde hace décadas. Creo que se ha democratizado. Es decir, yo puedo llegar a Latinoamérica y puedo abordar de una manera diferente a lo que lo hacían cineastas europeos de hace 40 años. Eso es evidente porque han cambiado también la manera de conceptualizar y de reflexionar sobre las cosas, las realidades que queremos contar. Pero creo que los cineastas ya no solo son cineastas latinoamericanos que han salido fuera a formarse y que pertenecían, digamos, a una élite privilegiada que les permitía tener los recursos suficientes. Entonces, me viene a la cabeza Gabriela Samper, me viene a la cabeza Patricio Guzmán, me viene a la cabeza Jorge Sanginés, me viene a la cabeza la Escuela de Cusco, que eran cineastas muy comprometidos con la realidad andina, por ejemplo, pero que no eran esencialmente indígenas, ¿no? No tenían unas raíces indígenas sino que tenían unas raíces criollas. Creo que hoy en día el desarrollo de escuelas de comunicación, de facultades, de escuelas de cine, de escuelas de arte, muy importante para integrar el cine desde la visión artística, no solo de la técnica o la narrativa o la comunicativa, sino de esa realidad artística, creo que ha supuesto la verdadera democratización del género en América Latina y con la llegada de los medios digitales en el cambio de siglo, creo que ahora hay un gran colectivo de cineastas, por ejemplo en Venezuela hay cineastas Guayú, de la comunidad Guayú, que salen de su comunidad, se forman en una facultad y vuelven como líderes de su comunidad a contarse, a contarse no solo a través de la tradición oral, no solo a través de los mantos, o de las danzas, sino a través de la audiovisual, de herramientas como esta. Entonces creo que hoy en día eso ya es universal, ya está democratizado, creo que estamos, no sé si alguna vez estuvimos a distinto nivel, porque no sé si ha habido distintos niveles, pero hoy todo el mundo ya tiene su propia voz, ¿no? bajo mi punto de vista. Con respecto al trabajo que deben hacer los profesores, con todo lo que me estás mencionando, significa que los profesores están obligados a ver el cine documental. Muchas veces de repente el cine comercial nos jala, ¿no? Claro. Nos jala, nos divierte, sí, pero de repente no nos educa. Y el papel del cine documental es todo lo contrario. Fuera de divertirnos, lo que hace es educarnos, ¿no? Crearnos una conciencia de nuestra realidad. Claro. ¿Es esa la función del cine documental? Efectivamente. Yo creo que hoy, si bien cada cineasta y cada punto de vista, yo al principio, cuando empecé a trabajar sobre esto hace unos 15 años o así, me obsesionaba mucho por encasillar, por meter en estilos. Como tenemos en la ficción el western, el drama, la comedia o el musical, yo pensaba en la no ficción y decía, no, tiene que haber un cine de naturaleza, tiene que haber un cine social. No. Cada película casi es un estilo en sí mismo. Es más, hay artistas que se niegan a sí mismos en las películas posteriores, ¿no? También a los pintores, a los escultores, cualquier manifestación artística. Creo que el documental nos cuenta, como decía antes, y creo que, más allá de que el cineasta tenga una inquietud estética, en la cual quiere hacer su obra atractiva, estéticamente, y que nos divierta verla, y que tenga buen ritmo, etcétera, etcétera, creo que vamos más hacia distintos niveles. Uno puede ser más descriptivo, contar una realidad que no está contada, levantar una evidencia sobre una comunidad indígena que no tiene ningún estudio, por ejemplo. Todavía las hay, muchas en Latinoamérica. Y creo que tenemos la responsabilidad moral de preservar eso para la humanidad. También tiene una, digamos, una segunda nivel de denuncia, en la cual nosotros observamos una injusticia, y estamos comprometidos con denunciar para que se cambie, pero sobre todo, en la época actual, estamos hasta en un nivel de reflexión. Y creo que ahí es donde el documental es básico. Es decir, escapar del audiovisual como entretenimiento para abordar cuestiones del mundo y hacernos reflexionar sobre qué papel también tenemos como ciudadanos del mundo dentro de esas realidades. Creo que ahí es muy importante que lo usemos en el documental. todo profesional tiene un compromiso con la sociedad. Y como tiene un compromiso con la sociedad, tiene que utilizar esto permanentemente. Y los padres de familia igual, darle el valor más importante de eso. ¿A qué conclusiones llegaste en el trabajo de investigación para tu doctorado? Bueno, como decía al principio, digamos, planteamos una serie de hipótesis en las cuales tratábamos de hacer un recorrido transversal sobre un objeto de estudio que no estaba muy estudiado. Eso ha derivado esas conclusiones que yo obtuve en cuanto a que podríamos hablar de un cine documental que hoy, como veníamos conversando ahora, tiene, goza de una gran salud, es democrático, es libre, es expresivo, es reflexivo, es experimental. Creo que hoy llegamos a un punto en el que las sociedades latinoamericanas, que bueno, vemos todo lo que está pasando, que ha pasado en Ecuador, vemos las marchas en Colombia, vemos el asesinato de líderes sociales, vemos la violencia, vemos los problemas económicos y el auge de corrientes de nuevo muy reaccionarias y corrientes como la de Bolsonaro, como la de, bueno, pues distintos líderes que ahora desde el populismo de derechas están tomando gran poder en las sociedades latinoamericanas. Independientemente de la ideología que tengamos, creo que es bueno que canalicemos todas estas cuestiones. yo mis conclusiones en respuesta a la pregunta es que esto nos vale para entendernos, esto nos vale para comprendernos, pero a mayores esto nos vale para seguir movilizándonos, para seguir persiguiendo un mundo más justo, para que estas sociedades sean más igualitarias y para que al final la gente, las personas tengamos mejores condiciones de vida y estamos en un mundo en el que no queden impunes las injusticias, en el que haya menos violencia, etc. Por eso mis proyectos de investigación tras la tesis doctoral van un poco vinculados con la investigación creación y por eso hablábamos también al principio de que estas películas de alguna manera nos sirven para canalizar procesos de investigación que yo desde la universidad del entorno académico pues también obviamente en artículos de investigación en libros en capítulos de libro en congresos divulgo pero creo que también lo debo hacer desde mi vocación artística que digamos pues la he ido trabajando a lo largo de mi carrera entre la academia y la producción y la creación Las personas que quieran seguirle algún correo Sí, por supuesto podrías por favor socializar Claro, el correo electrónico mío es el de la universidad de Salamanca que es el de mi alma mater es pablocalvo todo con minúsculas arroba usal u s a l punto es pablocalvo arroba usal punto es y hoy estaré encantado de contactarme con todos aquellos que pues tengan cualquier inquietud quieran bibliografía sobre la investigación creación o sobre el documental o quieran simplemente pues transmitir inquietudes sobre sus propios procesos creativos que al final son personales y son algo que siempre a uno nos están rondando ¿no? es una manera de vivir casi agradecerte agradecerte porque ahora he entendido y he aprendido de que el cine documental es un material muy poderoso para poder desarrollar nuestra identidad para conocer la realidad para denunciar las injusticias que hay y para sentirme orgulloso ¿no? de de mi de mi país y claro de mi continente también eso es pues muchísimas gracias Marcelino ha sido un placer y nada quedo pendiente para lo que puedan requerir yo siempre he encantado agradecerte muchas gracias amigos